Traigo coraje, con sentimiento, que nadie me ha podido quitar. Solo un amigo que me comprenda y al mismo tiempo me vea llorar. Pobre del hombre que se apasiona, no hay quien lo ayude en su dolor. Solo tomando se olvida un poco de las traiciones de un mal amor. Es imposible que se me borre la muy ingrata que me olvidó. Pues yo la quise con toda mi alma y ella por otro me abandonó. Ahora me encuentro con esperanzas de dar consuelo a mi corazón. Porque ahora tengo quien me consuele mis sentimientos y mi pasión. Pobre del hombre que se apasiona, no hay quien lo ayude en su dolor. Solo tomando se olvida un poco de las traiciones de un mal amor. Es imposible que se me borre la muy ingrata que me olvidó. Pues yo la quise con toda mi alma y ella por otro me abandonó. Música Es imposible que se me borre la muy ingrata que me olvidó. Pues yo la quise con toda mi alma y ella por otro me abandonó. Música